Haz el bien sin mirar a quién. Siempre he dicho que el que es amigo, hace cosas de amigo. La amistad debe ser transparente sin acciones turbias. La amistad no transmite dudas. Quiero compartirles esta reflexión, amigos. Un granjero escocés pobre, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Allí, encontró hasta la cintura en el estierco húmedo y negro a un muchacho aterrado, gritando y esforzándose por liberarse. El granjero salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día siguiente, llegó un carruaje elegante a la granja. Un noble, elegantemente vestido, salió y se presentó como el padre del muchacho al que el granjero había ayudado. Yo quiero recompensarlo, dijo el noble. Usted salvó la vida de mi hijo. No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice, contestó el granjero escocés. En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña. ¿Es su hijo? Preguntó el noble. Sí, contestó el granjero orgullosamente. Le propongo hacer un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos. Y el granjero aceptó. El hijo del granjero asistió a las mejores escuelas y al mismo tiempo se graduó en la Escuela Médica de St. Mary's Hospital en Londres. Siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado Dr. Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano, enfermó de neumonía. ¿Qué salvó su vida esta vez? La penicilina. ¿Y saben cuál era el nombre del noble? Sir Randolph Churchill. Y el nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. Alguien dijo una vez, lo que va, regresa muy ligado. Así que trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca hubieses sido herido. Baila como si nadie estuviera mirando. Canta como si nadie le escuchara. Vive como si fuera el cielo en la tierra. Sonríe. Tienes amigos.